¿Estás confundido en cómo empezar la búsqueda de tu casa? Se recomienda que comience con una precalificación. Lo que yo informo a todos mis clientes es que la precalificación se hace en tres pasos. El primer paso es una aplicación donde cogemos un poco de información sobre sus ingresos, su historial de empleo y también vamos a revisar el crédito. Con ese primer paso podemos saber si calificas, por cuánto y qué programas podemos utilizar. El segundo paso es que le enviáramos un correo electrónico sobre una lista de documentos que tenemos que verificar como sus tabonarios, su identificación, documentos similares. Ya cuando tenemos todos los documentos y los revisamos, el último paso es enviarte una carta precalificada. Cuando recibes la carta de precalificación ya puedes empezar la búsqueda con confianza sabiendo que la financiación está lista. Sígueme aquí para más información.